¿Qué hubo? Hola a todos, de nuevo en Cardo Santo Bike Ranch, aquí con mi hijo, voy a grabar a mi hijo haciendo un par de brincos, yo también, nuestra pista favorita que es Banana Split, que se las voy a tratar de enseñar, a ver, tiene, viene de allá, trae puras mesas, que las puedes rodar, no necesariamente tienes que saltar, viene la pista acá, y está esta mesa, luego viene un peralte, brinquito, otro peralte y la mesa, miren, aquí viene un rider, vamos a verlo, buenísimo, qué bueno, vamos de nuevo, siguiendo a mi hijo, un poco más despacio, claro, popeo, y brinco, popeo, y llegas, te subes al peralte, te inclinas, conchado, pompeas, vienes, en conchas, el siguiente, aquí, un día es que salgas por arriba del peralte, brincas, y deberías librarlo, aquí vas por arriba, el peralte, muy buena, cebitas, muy buena, nano, buenísima, chiquillo, esto de la bicicleta tiene mucho de constancia, y de repetir, y de repetir, y de repetir, lo que haces, hasta que eres consciente, de tus errores, de lo que estás haciendo bien, y repetir, hacer bien, lo que estás haciendo bien, y seguirlo, repitiendo, tres, cuatro, cinco, seis veces, para que el conocimiento se afiance, entonces, pues aquí voy de nuevo, es la misma pista, es la misma bajada, la he hecho, no sé, diez veces, tampoco ha sido mucho, pero, lo importante es ser consciente en cada uno de los, de los obstáculos que vas a pasar, que realmente lo estés haciendo bien, que la técnica sea la correcta, que la velocidad sea la correcta, que estés mirando más al frente, uno de mis errores más grandes, y con los que peleo todo el tiempo, es, clavo la mirada aquí abajo, cuando, tengo que clavar la mirada, pero, cinco metros adelante, cuatro metros adelante, sobre todo en los peraltes, este, este tal vez es un consejo muy, muy importante en esta pista, en el peralte, cuando estás entrando al peralte, tienes que estar mirando la salida, no tienes que estar mirando el peralte, ni al medio peralte, tienes que voltear la cara, y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora, venga. Pompeo, subo el peralte, ya estoy viendo la rampa, mucho mejor, mucho mejor, ya estoy viendo la salida del brinco, mucho mejor. Ahí está. Claro. ¡Yija! Bueno, pues eso es todo por hoy, chavos, muchas, muchas gracias por estar aquí, por ver los videos, pásenla bien, aquí está la bandita, con la que rodamos hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!